Misericordia y miseria es el nombre de la carta apostólica que nos presenta el Santo Padre con el cierre del Año Santo de la Misericordia. Estamos en compañía del Monseñor Fisiquela y quisiéramos comentar la novedad que trae esta carta apostólica en donde el Santo Padre permite a todos los sacerdotes absorber el pecado del aborto. Coméntanos cuál es el objetivo del Santo Padre con esta decisión y qué mensaje le puede dar a esas personas que pudieran pensar que pudiera ser superficial, permitir a todos los sacerdotes absorber el pecado del aborto. El Papa quiere decir y quiere demostrar que a la misericordia de Dios no hay ningún confín. Y entonces todos, si han pecado y si han el cuore sinceramente pentido, pueden regresar a Él y deben encontrar el perdón. Y por eso, por no crear obstáculos a los que han pecado, que el Papa concede también a todos los sacerdotes la facultad de absorber el pecado del aborto. Prima i sacerdote avevano bisogno del permesso del loro vescovo. Adesso, dopo l'anno della misericordia, esta facultad viene concessa a todos los sacerdotes por el hecho mismo que son sacerdotes. En este modo, nadie podrá tener un obstáculo y nadie podrá tener una excusa para decir que Dios no les es vicino. El Papa ribadice que el aborto es un grave pecado, porque es la uccisión de una vida inocente. Pero con altrettanta forza el Papa afirma que no puede ser ningún pecado que no puede ser perdonado, si la persona que lo ha compiuto es sinceramente pentida. Es porque no es ninguna superficialidad, pero es un empenso de responsabilidad, especialmente para los sacerdotes, a poder guiar cuántas personas han compiado este pecado, porque encuentran la serenidad en su propia vida, la paz, y especialmente porque tengan la certeza de ser perdonados por Dios y por la Iglesia. Podríamos decir que de esta manera el mensaje de la misericordia continúa, incluso luego de la clausura del Año Santo de la misericordia. Bien amigos, esto es Yo Influyo desde Roma.